Música Enfocado eh, aunque no estuviera enfocado no me daría cuenta porque estoy aquí y he hecho una mierda ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, San Juan Alaparato Eh, mira que profesional soy, que solo me falta el casco y estar en la calle porque estoy haciendo bicicleta y ya que me pongo, mira, mallot por aquí, culot por aquí Y ya os digo, solo falta el casco y la gafa para estar dándole Hombre, yo creo que aunque sea un matado y esté dándole al rodillo dentro de casa, lo importante es la actitud y creérselo y ponérselo Bueno, estos días me estáis preguntando mucho, San Juan, ¿qué entrenos estás haciendo que no nos dices nada? Pues básicamente estoy haciendo dos entrenos al día Un primero, que es este que estoy haciendo ahora, que lo hago cada día al despertarme, una horita de rodillo, como decía ayer, viendo Juego de Tronos Música Ahora nos vamos a por lo que vendría a ser el segundo entreno del día Zapatillas, un poco de esto y... Coño, espérate, que joder... Últimamente me dejo todo Música No sé si no lo he puesto en otro casco, ahora lo buscaré, pero casco, zapatillas y un poco de calcetín es lo que quiere decir que nos vamos a hacer bici El segundo entreno del día, hoy lo quería hacer por la noche porque es día muy muy caluroso Pero como justamente para la Madrid-Lisboa voy a tener que tener muy en cuenta el calor, el sol, las horas, pues eso, eh, a pleno día, igual que las de noche Estoy combinando algunos entrenos de noche y algunos entrenos de... Así que vamos para allá y os cuento cómo están siendo y cómo estoy variando y cómo estoy alternando estos entrenos para llegar a la Madrid-Lisboa más fuerte que el fucking Vinal Música Hay mucho viento... Me voy para algún sitio que haga menos viento, me marco unos planillos guapos y os cuento los entrenakens del San Juan, como es escaso, de la Madrid-Lisboa Música 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 yendo un poco a los horarios que quiero. Entonces, hay algunos días que entreno de noche, otros de madrugada, otros por la tarde y por la mañana siempre también, ¿no? Entonces, primero de todo, a ver, ¿por qué he elegido hoy, por ejemplo, salir con esta bici? ¿Y qué bicis estoy utilizando para salir a entrenar? Bueno, pues estoy tirando mucho de camaleona. ¿Por qué estoy tirando de camaleona? Pues muy sencillo, porque como en la Madrid-Lisboa me voy a hartar de ir con la bici de montaña. Como en las 10 etapas que hicimos de reconocimiento me harté. ¿Y cómo? Crucemos los dedos. Si todo va bien, en breve anunciaremos que justo la primera semana de septiembre, como entreno final para la Madrid-Lisboa, me ha salido la posibilidad de una prueba que está por confirmar, pero sería una semana, durante una semana, a 20 días o a 25 días aún de la Madrid-Lisboa, sería un entreno perfecto de BTT. Tanto de fuerza, como de fondo, como de cabeza. Y luego ya, los 10 días antes de la Madrid-Lisboa, 10-15 días antes, empezar a bajar tono, nivel y todo, y llegar ahí a tope. Bueno, entonces, estoy dirigiendo esta por un motivo. La estoy combinando, evidentemente, también con la BTT, con la Scalpel. Pero, ¿qué me permite camaleona? Pues lo que acabo de hacer ahora. Meterme en césped, meterme en carretera, meterme en montaña, cualquier cosa. Y así no estoy aburriendo la bici de montaña y voy combinando la una con la otra. Por otro lado, ¿qué tipo de entrenos estoy haciendo? Bueno, como sabéis, en la Madrid-Lisboa me voy a encontrar de todo. Me voy a encontrar que va a ser muy larga de piernas, va a ser muy larga de cabeza, va a ser muy larga de sueño, va a ser muy larga en cuanto a subidas, va a ser muy larga en cuanto a rodadora y va a ser muy larga en cuanto a trocitos técnicos. Con lo cual, estoy entrenando todas estas cosas. ¿Cómo lo hago? Pues mira, unos días lo que hago para entrenar el sueño es cascarme un entreno nocturno de seis horas. Cuando me hago seis horas nocturnas, me pongo mi musiquilla, voy calmado, voy tirando, no miro ritmos, aunque de vez en cuando digo, venga va, ahora, esta hora intentarás ir a full hasta reventar y las dos siguientes ya recuperarás. ¿Por qué lo hago esto? Pues por si de repente llego a la Madrid-Lisboa y hay una etapa en la que vamos fuera de corte y tenemos que ir a full después de llevar muchas horas. Otro tipo de entreno que estoy haciendo, pues en lugar de hacer esto, de repente un día cojo y digo, mira, pues hoy voy a hacer series y me voy a subir Munjuic, ya sé que suena a locura, ¿eh? 15 veces seguidas. Entonces, subo a full, bajo a full, subo a full, bajo a full, subo a full, bajo a full. Claro, la bajada a full, por rápido que vayas, pues va recuperando y la subida a muerte. Entonces, esto creo que me está sirviendo para fuerza y me está sirviendo para ritmos, que es una cosa en la que fallé el año pasado. Otro tipo de entreno que estoy haciendo, no mucho, pero lo estoy haciendo también, ¿eh? Trialeras. Entonces, no muy, muy complicadas, pero como en la Madrid-Lisboa hay tres o cuatro momentos entre los cuales donde me caí, toda la etapa del cedillo, donde son técnicos, ahí sí que no cojo esta y sí que cojo la BTT y me pego unas cuantas bajadidas seguidas hasta que de repente una cosa que la veo y me da miedo, deja de darme miedo y digo, vale, va, ya puedes bajar. Entonces, creo que esto de cabeza va bien y de práctica también porque es otra de las cosas que me voy a encontrar en la Madrid-Lisboa. ¿Qué entreno no estoy haciendo para nada? Correr. Estos días no estoy corriendo nada. El otro día tuve un susto de isquio, ya os lo contaré, pero no estoy corriendo nada, 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 ni un solo día. Mira que me gusta correr, ¿eh? Pero como vengo de haber hecho sables non-stop, de haber hecho Ecuador y de haber hecho Sierra Nevada, creo que la cabeza ahora mismo no necesitaba correr y es más, ya que necesita bici, no quiero cargarme las piernas a correr y estoy haciendo más bici para llegar bien a la Madrid-Lisboa. Está el otro entreno que estoy haciendo también a diario, pero esto no lo considero como entreno, es cada día una hora de bici estática con 45 minutos, una hora más o menos, algún día media hora, algún día una hora y media, pero básicamente por la mañana, antes de desayunar, antes de comer nada, a veces con un café, a veces con un zumo, prácticamente como aquel quien dice en ayunas, para activar el cuerpo. Así el cuerpo ya empieza a quemar, ya empieza a metabolizar, ya empieza a acelerarse y enseguida desde primera hora de la mañana ya estoy ahí adelgazando un poquillo. Bueno, que por cierto, tengo pensado hacer un vídeo, a ver si os apetece verlo, si no os apetece decídmelo también, ¿eh? Pues tengo pensado hacer un vídeo que se titule ¿Cómo perdí un 9 quilos? Porque estos días me he estado pesando y estoy a camino de los 9 quilos. Se me están acumulando mucho los vídeos que tengo que hacer, tengo que hacer un vídeo de esta, de camaleona en acción, tengo que hacer un vídeo de cómo funciona el dron, pero está bien que se me acumulen, ¿sabéis por qué? Porque cuando pasas malos momentos, sobre todo las personas que somos muy motivadas y que funcionamos más por el corazón que racionalmente, cuando estás muy desmotivado, cuando te deja la novia, cuando pierdes a alguien, etc., es muy jodido porque todo aquello que hacías, aunque fuera creativo, o quizás sobre todo porque era creativo, pierdes esa creatividad. Así que estos días, de repente, ir soltando títulos de vídeo, ya me da una excusa para decir, vale, va, mañana tienes que concentrarte y hacer esto. Y la verdad es que es un pez que se me muerde la cola, ¿eh? Porque al activarme y tener que pensar y ser creativo, evidentemente, lo paso mal, paso momentos jodidos y está bien, porque los lutos hay que pasarlos y hay que aprender mucho de ellos y aprender de ti mismo y ver qué cosas quieres cambiar, corregir, etc. Pero tampoco hay que flagelarse todo el día, con lo cual poder evadir la mente, hostia, que chapaos estoy pegando, chaval, pero bueno, poder evadir la mente te ayuda. Así que me callo y hasta más. ¡Gracias!